Yo, yo ya lo sabía, escúchalo Vámonos a brazo Grupo de Icocú Ahora Oye, cómo dice, escúchalo Mira qué bonita letra Me doy cuenta que tú Ya eres parte de su vida Buscando en tu mirar Supe que me ibas a dejar No, no hace falta mentir Esto sigue Las alzas románticas Porque me fuiste infiel Porque yo ya lo sabía Escúchalo Este tema es especial Toda la fuerza ebria Úlaló Vamos a alucerlo Porque en esta noche Yo Simplemente lo sé Vámonos sabroso Para los unidos campesinos Hoy en esta noche Y ahora Música 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 Así se llama Porque yo ya lo sabía Papi Música 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 Vamos a ver Vamos a ver Mi gente enamorada Porque ya lo sabía Esto sigue Sigue, sigue Ahora con piano Chulo piano Ahora Que, 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 que Ahí Vámonos Riquis Sabroso Suave Suave Suave, suave La salsa Y me ha dolido Tanto, tanto Y ahora sé Escucha la letra Dedícaselo Vámonos Naranja Tema nuevo Talento mexicano Oye, esta noche Música 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 No plates de engañarme ¿Por qué no? No quieres nada más Vamos a lucernos No plates de ocultar Lo que yo Porque tú ya tienes otra Y ya lo sabía Tiene el piano Chulo piano Vengan las negras y las blancas Hoy con sabor a patichica Música 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 Vámonos a broso Oye, esta noche Escúchelo Educa tu oído Sabroso Porque ya Música 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 Toda la gente Del sonido campesino Que nos acompañe esta noche Ya lo sabía Porque ya Te vas ahora Capi Escucha Escúchalo Salseros Talento mexicano La música de los barrios Música 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 Gózame Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los chicos La salsa romántica Romanticísima Ya no sabía Ya no sabía Vámonos ricos Vámonos ricos Vámonos ricos Vámonos chicas Música 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 Vámonos Sabroso Sabes una cosa No me vas a engañar Yo Porque que crees Ya no sabía Música 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 Para Alex Jr Música 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 Música